Me ha nacido una pena Que corre por mis suegras Que crece de pronto Y se apodera de mi Desde que tu día ha ido Me deja más tu he sido Y la risa y el gozo Es imposible para mi Regresa amor Esta vida ya no es vida Ahora sin ti Sin ti yo soy Una historia que termina En el dolor Tu has sido en mi El capítulo más bello Que viví Y no estoy dispuesto a perderte Prefiero morir Porque me falta todo Hay todo sin ti Porque no existe un modo Para olvidarme de ti Y es que tu eres mi todo Todo para mi Y yo me vuelvo el loco Loco, loco por ti Porque me falta todo Hay todo sin ti Porque no existe un modo Para olvidarme de ti Y es que tu eres mi todo Todo para mi Y yo me vuelvo el loco Loco, loco por ti Ay, 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 ay Y es que me va a dejar morir Regresa amor Esta vida ya no es vida Ahora sin ti Ahora sin ti Sin ti yo soy Una historia que termina En el dolor Tu has sido en mi El capítulo más bello Que viví Y no estoy dispuesto a perderte Prefiero morir Porque me falta todo Hay todo sin ti Porque no existe un modo Para olvidarme de ti Y es que tu eres mi todo Todo para mi Y yo me vuelvo el loco Loco, loco por ti Porque me falta todo Hay todo sin ti Porque no existe un modo Para olvidarme de ti Y es que tu eres mi todo Todo para mi Y yo me vuelvo el loco Loco, loco por ti El bisproque Es tu estímulo a otro nivel Chico Mapo Te falta todo Todo si no estás Si tu no vuelves Me matará la soledad Te falta todo Todo si no estás Si tu no vuelves Me matará la soledad Otro formato de carpeta nueva Típico a otro nivel Chico Mapo Música Música ¡Gracias!